¿No te olvidaron ninguno? ¿No te olvidaron? No, no me acuerdo, mija. ¿Me oyes? Ahorita tengo las orejas. Capaz que no... ¿Que no oyes nada? Sí, oigo, pero no... ¿Pero te acuerdas de tus nietos o no? No, mamá, voy a estar acordando de eso. ¿Usted te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdas del tambo? ¿De ese no? ¿De ese no? ¡Ese lo partí! Un tambo que vivía aquí en el naranjo. ¿Qué tiene ese? ¿No lo ha visto por ahí? No, no lo ha visto ni bien el carajo. No, 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 no te tengo y... ¿Es el que te ha hecho más enojar? Sí. ¿Cómo está echándole las botellas? ¿A poco toma el vato? Ahí está el arroyo, si quieres, dése un baño, ahí está en el tanque así abajo, mira. Sí. ¿Sí te acuerdas de tu hijo, el que te ha hecho harto enojar? ¿El qué? ¿Tu hijo? ¿Cuál es el que te ha hecho enojar? Dime que el de la oveja, la oveja negra y bien que sabe. ¿La oveja negra? ¿Te acuerdas de esa, Sabina? ¿Te acuerdas del de la oveja negra? No me acuerdo, mi hija. ¿No? Te digo, pues, que tengo las orejas tapadas con los ojos. ¿La oveja así? O sea, por Dios, qué fatalidad la mía. ¿Cuántos años tienes? Ahorita no me acuerdo cuántos tengo en mi hija. ¿No se acuerda? No, 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 no.